Hoy he venido a la huerta de hierro solo para pelear como los antiguos caballeros. Hoy me toca Modern Sword Fighter. Perfecto. Bueno, ahora me voy preparando porque en breve voy a entrar a competir. Con Jano que tiene mucha experiencia, es uno de los iniciadores aquí. Y bueno, a ver qué tal me va. Aquí tengo mi arma, mi escudo y mi rival, espera. A ver qué tal me va. Esto es para el arte de luchar. ¡Empezamos! El Modern Sword Fighting es un deporte reglamentado creado en Rusia, donde se trata de recrear una pelea medieval en la que se lucha con una espada y un escudo, además de usar protectores para la cabeza casi como una armadura. Y aquí en el Perú no somos ajenos a estos combates. La verdad, sobre esa pared me encuentro en la huerta de hierro. Me encuentro con José. José, cuéntame un poco qué es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, hoy día van a ver el primer torneo oficial de MSF, Modern Sword Fighters. Van a ver acá peleas de algunos de los muchachos que han estado entrenados durante este año que hemos empezado con Modern Sword Fighters. Espero que disfruten estas batallas. Perfecto. Ya saben. Bueno, pero antes del torneo en sí, voy a aprender un poco acerca de las cosas básicas. Movimientos, bloqueos, el uso de las armas y luego me meto a competir con ellas. Las posiciones básicas habíamos dicho que tiene que ser de esta manera, mi punta mirándose adelante igual que esta de acá, la flexión, porque en todos momentos tenemos que empezar la embestida es válida siempre en un torneo. Tu puedes chocar escudo con escudo y esto se llama bash. Empuja dos segundos y te retiras. Tu puedes bloquear el brazo que tiene la espada, dos segundos y retrocedes. Esos son los bloqueos. Los golpes tienen que ser de esta manera, como martillo. Uno, de atrás. Dos, de costado. Tres, con movimiento de la cadera. Cuatro. Cinco. Si me salen de arriba los golpes. Necesariamente es como que tiene que salir con impulso. Tiene que salir con el impulso del martillo. Si yo estoy en esta distancia y te hago esto. No vale. No vale. Tiene que salir desde detrás. Tiene que venir, bueno, lo que digamos es la carga. La carga es cuando yo retraigo el hueso, es como se hace y dispara. Es el trigger. Es el gatillo. Todo golpe tiene que salir desde detrás. Claro, si hago esto, esto, no es golpe. No es efectivo. Porque como esto simula una espada de verdad y estaríamos en armadura. Por eso tenemos protecciones para este tipo de torneos o competencias. Supone que tú estás intentando penetrar la armadura en metal del oponente. Que el armadura en metal con estos movimientos no lo cortas. Ahora, el espada tiene tres lados, ¿no? Tenemos débil, se le llama la punta, media y fuerte. Entonces, ¿por qué le llamamos media débil? Porque... Le llamamos débil a la punta porque basta con que yo ponga la media en la parte de la punta. Y la punta es débil para mantener su rigidez. Por más que él ponga duro su mano, lo voy a mover. La media es porque la fuerza se va a equiparar. No se va a mover mucho. Y la fuerte es porque acá ya simplemente es... Bueno, si la guarda fuera más dura, es para poder levantar. Tiene más impulso. Tienes que mantener la estrategia rápida. Cuando tú te guardas, tú elijas qué estrategia va a ser. Tent, que te extienda. Es un bloqueo. Es un bloqueo. Es para que yo pueda invertir. Si me quedo desplazado y no tengo traveses de algún mueble o voy a golpearlo. Me pongo en-house y me estreso alrededor de él. Golpea. Entonces, yo voy a tener siempre mi cobertura bien firme. Entonces, en una que golpee, aprovecho y empiezo a dar abajo o arriba. A partir de ese golpe. Entonces, hay otros bloqueos que son de descanso, se llaman esto. El tercer bloqueo se llama top. De esta manera. Me pongo acá. Me pongo acá. Me pongo acá. Golpea. Me pongo a salir. Y el cuarto bloqueo se llama low. Es un bloqueo abajo. Es cuando tú vas y vas a atacar abajo, tu escoba va arriba. Me va a atacar. Ahora, ataca mi cama. Esta es low. Esta posición de low es para retirar. Todos los golpes nacen con una defensa. O sea, no puedes lanzarte sin que tu defensa esté preparada a una posición. Tienes que mantener listo. Porque si viene hacia abajo, lo esquiva. Y tenemos que volver a caer arriba. ¿Y si yo pierdo mi espada durante el combate? Miren, ese es un tema. A veces, acá supone que nosotros tenemos unos guantes que mantiene imprensada la espada. Pero nosotros no tenemos ahora. Entonces, si se nos cae la espada, tú tienes que atraparla. O sea, tienes que cogerla. Mientras que lo cogen, el otro puede aprovechar ese momento para seguir haciendo el golpe. Si va marcando el punto. Exactamente. Entonces, mi ideal aquí es marcar todos los puntos posibles. Posibles en un minuto y medio. En la corriente del punto y medio. Así es. Y ya, en la parte del combate, ¿cómo lo gano? En el combate en los tornados de MCF oficial, son duración de un minuto y medio. Y en ese minuto y medio se contabiliza cuantos golpes aciertas en el otro. En los videos que habrán visto, nosotros cuando peleamos, se ve que tenemos muchos golpes. Y tú dices, tal vez, oye, él hizo más golpes al otro oponente. ¿Por qué ganó? Porque si no hizo bien sus golpes con la parte de la débil, si hizo con la media o con la fuerte, simplemente nunca valieron. Por más que se reventó haciendo todos los golpes posibles por segundo, simplemente su puntaje va a ser siempre menor porque no lo ha hecho con la técnica eficiente. Entonces, golpe, me derretiro, golpe, me alejo y ese término. Hay que ser bien técnico y tener mucha destreza para poder... Claro, combinar. ...con la parte que necesito marcar. Ajá. Es más, o sea, el high score nació tanto de piernas como de brazos. Tiene que ser automático los movimientos. Cuando hay un empate entre los golpes que hay, lo que se define es muerte súbita. La muerte súbita es un solo... a un solo golpe. Definido y que no haya tenido interrupción con el escudo. O sea, yo puedo hacer este golpe y caiga así, ¿no?, al hombro. Pero no vale porque ya tocó escudo. Tiene que ser limpio. Vemos, se están preparando. Todos vienen con el elemento de seguridad. Todo es con el escudo. Bueno, yo no tengo escudo, yo no tengo una armadura así que voy a pelear. Así nada más. A ver qué tal, cómo me va. ¡Suscríbete al canal! A ver qué tal,gado. Calibri. 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 No!!! ¡Gracias por ver! 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 Maizel es muy detalloso, el no va indicando como pararnos, como movernos, como golpear. El golpe en el saco no solo me ayuda a desarrollar una buena técnica, sino también me sirve para desarrollar potencia, una fuerza explosiva necesaria para la pelea. Me da un mayor enfoque y mejora mi resistencia física, vamos a seguir golpeando hasta que acabe la campana. El entrenamiento de la fort support, me parece un poco falta de físico, a seguir, a ver que me toca, estamos rotando. Luego pasé a hacer uso de una de las herramientas más modernas en el boxeo, las espumas, las piernas que utilicé en natación. Estas me ayudan a afinar la punterilla y la velocidad, en este caso mucho más mi reacción. Los golpes deben ser rápidos y precisos, al principio cuesta mucho adecuarse el trabajo, pero sirve bastante para la hora de la pelea. El cambio de ritmo, el ejercicio es un poco diferente, la técnica, yo en realidad manejo dos guardias. Y para terminar, vemos a las manoplas, que son algo infaltable para el desarrollo del boxeador. Lo educa en tanto a las combinaciones, al manejo de su técnica, las distancias y el contragolpe. Es algo importante para su desarrollo en la pelea. Aquí lo llevo gracias, es algo bastante difícil, pero para ser un boxeador, tienes que ser un boxeador que necesitas. Mucha disciplina, mucha disciplina, mucho juego. Pero esto es todo amigo.